Muy bienvenidos hermanos y hermanas a Amanecer con Dios. Las ovejas no se echan a descansar a menos que se cumplan estos cuatro requisitos. Por su timidez necesitan estar libre de todo temor. A causa de su intuición social en el rebaño, no se echan a descansar si tienen fricción con otra de su especie. Si están atormentadas por moscas o parásitos, no se echan a descansar. Y no descansan si tienen necesidad de hallar alimento. La oveja tiene menos riesgo de contraer enfermedades y parásitos en climas secos. De hecho, la mayoría de los países ovejeros están en regiones semiáridas. He estado tres veces en Belén, en el lugar donde David pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. El lugar parece más bien un yermo seco que un sitio de gruesos pastos para alimentar un rebaño. Por tanto, en Israel se observa comúnmente a pastores trabajando para conseguir el pasto de sus ovejas. Muchas veces tienen que roturar la tierra, arrancar matorrales y sembrar granos y legumbres. Tienen que regar con agua y atender con esmero las cosechas de forrajes para alimentar bien su rebaño. Esto requiere habilidad y paciencia. Especialmente cuando las ovejas están amamantando a sus crías, necesitan como nunca el pasto delicado para producir la leche que los corderitos requieren. La Biblia identifica la tierra prometida como una donde fluye leche y miel. La terminología leche y miel es científicamente agrícola. En las estaciones de primavera y verano, los pastos se encuentran en su etapa más productiva. En esa etapa, las flores están produciendo un flujo correspondiente a leche y miel. Las ovejas y las abejas se alimentan respectivamente de la leche y la miel de estas plantas. Si las ovejas tienen garantizado este tipo de pastos, se echan tranquilas a rumiar y crecer. Algunos corderos pueden alcanzar hasta 100 libras de peso en los primeros tres meses de nacidos. Antes que Dios llevara a Israel a aquella tierra de suculentos pastos, le enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra contiene el alimento que las ovejas del Señor necesitan para crecer sanas y productivas. Hoy abundan hombres como diótrefes de quien dijo el apóstol Juan que andaba parloteando con palabras malignas. Ante esta crisis, el cielo busca con urgencia a pastores conformes al corazón de Dios, quienes, como los hijos de Simeón, hay en gruesos y buenos pastos. Los cristianos que están bien alimentados tienen la experiencia misma de Jeremías. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Toda persona que está en autoridad debe ser responsable de alimentar con pastos frescos a quienes dirige. Por eso el Señor encargó así a los padres hebreos el alimento espiritual de sus hijos. Les digo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, aún mandó que las escribieran en los postes de sus casas y en sus puertas. Cristo, nuestro buen pastor, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Padres cristianos y obreros del Señor, aquí les dejo estas siete recomendaciones respecto a alimentar bien el rebaño. Primero, pase cada día un tiempo a solas con Dios para que Él le revele qué palabra debe ministrar al rebaño. Jesús dijo que el siervo fiel y prudente da el alimento a tiempo. Segundo, lea y estudie la Biblia a diario, no únicamente para hablar a otros de ella, sino para su propio sostenimiento espiritual. Tercero, sea profundo en escudriñar la palabra de modo que pueda dar pastos sanos con una interpretación correcta, apegada al contexto. Cuarto, ore a Dios que le dé el poder de expresar bien lo que ha aprendido. Pablo pidió oración para que al abrir su boca le fuera dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Quinto, cuando vaya a enseñar la palabra, sea cristo céntrico. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Sexto, al enseñar, elimine argumentos innecesarios y trate de saturar la enseñanza lo más que pueda de lo que dice la Biblia. Y por último, antes y después de enseñar, ore por las ovejas a quienes apacienta para que la palabra les sea de provecho. Entonces, las ovejas podrán decir con la del Salmo 23, en lugar de delicados pastos, me hará descansar mi pastor. Que el Señor te bendiga. Si este programa te bendijo el alma, dale like ahora y compártelo ya con tus amigos.